Hola campeón, oye que ilusión que estéis aquí, muchísimas gracias por venir. Gracias a vosotros, es para acabar y empieza otro mejor. Bueno, en el 2011 no os podéis cajar, porque ha habido de todo, pero le habéis dado una estopa a la promo del 2.0 increíble. En el 2011 nos acordaremos por aquel día de 22 entrevistas. Sí, José, sí, ya no sé, 22 en realidad. Y iros a Las Vegas ahí con el inglés y eso, ¿qué tal? ¿Cómo has dicho antes tú? My English is very good. Very good, de Cornellá. El año 2012 está lleno de promos un poquito más relajaditas, pero de mucha venta y mucho 2.0, ¿vale? Pues sí. Nos vemos en el concierto del 11 de febrero en Madrid y el 25, si no me equivoco, en Barcelona. Sí. Gracias, estopa, gracias, feliz año. Pero ahora sí que sí, queridos espectadores de Televisión Española, empieza la cuenta atrás. El maratón de cambio de trajes me continúa, sí, sí, tengo que seguir cambiándome. ¿Por qué? Pues porque a los millones de espectadores que estáis viendo desde casa en un momento, os veo desde la Puerta del Sol, qué bien, ¿eh? Y no os imagináis las vistas que hay desde ese balcón. Nos esperan unos minutos mágicos, así que ojalá entréis todos con buen pie en el nuevo año. Nos vemos aquí dentro de nada, el año que viene, dentro de cinco minutillos más o menos. Y ahora, para comer las uvas, bien, como dice nuestra siguiente invitada, let's get together, o como dirían nuestros queridos, estopa. ¡Juntémonos, Marta Sánchez!